Porque somos tú y yo, ese par de egoístas No te dejo volar, no me dejas volar Nos arruinamos la vida Porque somos tú y yo, como dos gotas de agua y aceite No nos pueden juntar, nos vamos a separar Y al final eso duele Porque somos tú y yo, ese par de enamorados Nos quisimos juntar, le quisimos calar Y todo se fue al diablo